Gracias, Presidente. Voy a hacer referencia a unos aspectos esenciales de la industria manufacturera y maquiladora de exportación que representa alrededor del 80%, lo repito, el 80% de las manufacturas de exportación del país. Por lo tanto, una gran generadora de empleos, una gran generadora de divisas, una gran generadora de oportunidades de este país. La industria maquiladora tiene alrededor de 45 años de existencia y ha sido diseñada de una manera especial para desarrollar actividades productivas de una manera altamente competitiva ya que se mueve en la economía globalizada. La industria maquiladora, sin embargo, con esta iniciativa presidencial, está siendo sujeta a una serie de embates sumamente graves en los impuestos que la pueden afectar de manera grave al grado de que pueden empezarse a perder innumerables empleos. Y voy a hacer referencia a esto. La industria maquiladora se encuentra insertada en una serie de cadenas productivas que llegan al final a la industria automotriz, a la industria aeroespacial, a la industria de telecomunicaciones y electrónica, a la industria del juguete, a la industria de la salud y a muchas ramas industriales de alta tecnología en donde México es campeón exportador. La iniciativa presidencial atenta contra estas cadenas productivas al estar cargando IVA cuando hay ventas de un no residente en el extranjero hacia una maquiladora o hacia empresas que están en esta cadena productiva que finalmente devienen en estas grandes industrias que acabo de mencionar, por lo que nos reservamos el artículo noveno a fin de que se exente el IVA de estas cadenas productivas aplicables a los no residentes extranjeros cuando se venden en México. También se estableció el IVA en las importaciones temporales a menos de que las maquiladoras se sometan a un proceso de certificación. Esta certificación está establecida ahora en el adendum que se hizo a la iniciativa presidencial a través del dictamen a una certificación anual. Sí se quitó el impuesto a la importación temporal, pero siempre y cuando cada año las maquiladoras estén sujetas a la espada de Damocles de que se les vuelva a dar autorización, como si no tuviéramos 45 años de experiencia industrial. Esto verdaderamente atenta contra la competitividad del país, atenta contra las nuevas inversiones que se van a ver sujetas a esta espada de Damocles que penda sobre su cabeza. Y finalmente, compañeras y compañeros, en el artículo segundo transitorio, fracción tercera, se hace la reserva de que esta certificación que se está proponiendo se inicie a partir del año de 2016 y no del 2015, como se tiene contemplado para entrar en vigor toda esta serie de disposiciones de impuesto al valor agregado que afectan gravemente a las maquiladoras. Entonces, lo solicito que consideren verdaderamente de una manera responsable proteger la competitividad de esta gran industria que tenemos en el país y sobre todo que afecta gravemente a las fronteras, ya que tenemos ahora, según se ve, muy probablemente un voto a favor de la homologación del IVA en las fronteras y con esta situación y además de lo que voy a mencionar más adelante en las reservas del impuesto sobre la renta, se afecta gravemente a esta industria en el país. ¿Es cuánto, señor presidente?